¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 7 de la tarde en Barcelona ahora mismo y bienvenidos al inicio de un ciclo que habéis pedido la mayoría de gente que participó en las primeras conversaciones que tuvimos con la traductora Selman Cira. Empezamos una conversación hace tres meses o dos meses en las que hablamos de su trabajo como traductora y organizamos otra para hablar de sus traducciones de Tolstoy. Ese día nos trajo incluso a Tolstoy en directo a través de unas imágenes y a través de unas voces y mucha gente nos dijo que les gustaba mucho escuchar a Selman Cira. Y Selman y yo lo hablamos y dijimos, oye, ¿por qué no vamos a hacer un ciclo? Un ciclo mensual de conversaciones sobre los autores y las autoras que ella ha traducido. Selman estuvo de acuerdo, yo estuve aún más de acuerdo y hoy empezamos este ciclo del cual enseguida daremos cuenta de quiénes son los autores y las autoras de las que hablaremos. Pero hoy tendrá una cuestión muy especial, ¿no? Porque tenemos un invitado de lujo. Por tanto, sin más preámbulos, Selman Cira, buenas tardes. Hola, Javi. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Déjame decirle antes de nada a la gente, hoy les vamos a pedir a la gente que sobre todo tengan un poco de paciencia, paciencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto hoy va a ser un poco complicado desde el punto de vista lingüístico. Claro, decirle esto a una traductora es como un oxímoron. Esto desde el punto de vista va a ser complicado. Bueno, va a ser complicado entre otras cosas porque hoy Selma y yo hablamos en castellano, pero la persona que nos acompaña habla en otro idioma que ella, que Selma sí que habla, pero yo no. Pero esta persona que nos acompañará tiene también otra lengua de uso, por decirlo de alguna manera, de comunicación, en la cual yo puedo entenderme y él también porque todos los dos más o menos tenemos el mismo nivel. Bueno, él tiene mucho más, yo tengo un poquito y puedo entenderlo. Por tanto, hoy va a suceder que muchas de las conversaciones van a ser como dobladas, porque yo antes de hacer la pregunta en el idioma, en inglés, por ejemplo, voy a decirle a la gente qué es lo que voy a preguntarle al invitado en inglés. Y él contestará en el idioma que le dé la gana. De manera que o yo traduzco o Selma traduce. Los que tienen la oportunidad de hoy hablar en griego, en inglés y en castellano, pues oye, lo tienen todo muy fácil. El resto, pues os vamos a pedir un poco de paciencia, pero creemos que vale la pena. Selma, al final vamos a hablar de todos los autores. Cuando hayamos despedido a nuestro invitado, vamos a hablar de todos los autores que aparecerán en el ciclo y las siguientes citas. Por tanto, mi pregunta es la siguiente, la primera, ¿no te da un poco de miedo saber que hoy, vamos a hablar de tu traducción con el autor, que este sí que está vivo? ¿Qué quiere decir que este sí que está vivo, Javi? No, porque los otros no. Efectivamente, sí, sí. Los otros no pueden venir a enmendarte la plana. Y dije, yo aquí no dije eso. Sí, efectivamente, sí, sí. No, para mí ha sido una experiencia, miedo no me da, entre otras cosas, porque ha sido una experiencia muy enriquecedora y he trabajado ambos libros y el tercero que estoy traduciendo ahora con él. De hecho, ha sido muy bonito poder preguntarle cosas, porque, bueno, tú sabes que el trabajo de traducción en mucho es elegir de entre 10 distintos significados o 10 distintos matices de una palabra el matiz correcto. Entonces, cuando he podido hablar de las cosas con Teo, pues ha sido, me he sentido bastante más segura, digamos, ¿no? Y, bueno, al principio fue más difícil, porque era entrar en un universo completamente desconocido, el universo Califatides. Después, el segundo libro, ya ese universo era un poco más conocido y ahora en el tercer libro me siento bastante más como pez en el agua. Ya sé de lo que habla, ya sé cómo le gusta hablar, ya sé cómo le gusta expresar sus ideas. No quiere una palabra de más, una de más no quiere. Ha de ser conciso. En el libro que estoy traduciendo decía que es decir lo más con menos. Ese es el objetivo de su literatura, digamos, ¿no? Entonces, ya conociendo todo eso es más fácil. Acabas de avanzar una noticia. No sé si eres consciente. Sí, sí, sí. Habrá un tercer libro en español de Teodor, Califatides, que yo siempre le llamo Califatides. No, pero es normal. Lo hablaba yo eso con Joan Tarrida y me decía que esto tiene que ver con los nombres griegos clásicos. Es Aristóteles. Es Eurípides. ¿Por qué va a ser Califatides? Es Califatides como Aristóteles, como Eurípides y como los demás griegos clásicos, digamos, ¿no? Pero bueno, en griego moderno el acento va Califatides, digamos. Yo no se lo pongo porque según las reglas del español las palabras que terminan en ese y llevan acento en la penúltima es un acento que no se escribe. Por eso no está escrito en el libro, digamos, ¿no? Muy bien. Oye, ahora enseguida vamos a saludar a Teo que ya corre por aquí. Pero yo antes voy a contar la historia de cómo llega el libro a la librería, ¿no? El primer libro que llega de Teo a la librería es este, Otra vida por vivir, con traducción de Selman Cira. Ya va por la sexta edición, ¿no? Sexta edición. Bueno, esta es la sexta. No sé si hay ya una séptima o una octava. Hay una más, hay una séptima. Otra vida por vivir, ¿no? Que es un libro, además, es ideal. Ya el objeto como tal es ideal, ¿no? Porque yo tengo la mano pequeñita y es un palmo de libro, ¿eh? Lo puedes llevar perfectamente. A mí me llega este libro, me lo envía Joan Tarrida y me dice, léetelo, que te va a gustar. Joan me conoce, sabe qué libros me gustan. Y yo si a mí me dice, Joan, léetelo, que te va a gustar. Ahora, pues, ¿qué hago? Me lo leo. Me lo leo un día después de cenar. Y cuando termino, pienso, ¿qué libro más bonito? Y este es un concepto que es muy difícil de entender. Porque a veces en la librería entra gente y dice, dame un libro bonito. A beautiful book. ¿Qué es un libro bonito para ti? ¿A usted qué le gusta? No, me gustan las películas de Quentin Tarantino. No, hombre, pues, lo bonito será diferente, ¿no? Y yo empecé a vender este libro como loco. Acabó siendo el libro más vendido en la librería en 2019. Y te he de decir que el 98%, siempre hay un 2%, ¿no? El 98% de la gente que volvía, volvía para decirme qué libro más bonito y para comprar, para regalarlo. Porque había gustado mucho. Un día aparece una mujer que entra en la librería y vio que estaba otra vida por vivir en el escaparate. Y me dice, en un perfecto español, dice, hombre, pero tienes libros de califátides. ¿Ya está traducido el español? Y digo, ¿lo conoces? Dice, es que yo soy sueca. Dice, sí, pues sí. Dice, pues, bueno, han empezado a traducirlo en Galaxia Gutenberg. Ah, muy bien, dame 10. ¡No! Sí, y se lo llevó para regalar a sus amigos, porque hasta ese momento nadie, nadie conocía califátides. Y ella estaba orgullosa de poder mostrar a un autor sueco, que escribía en griego, griego, que escribe en sueco, ¿no? De esto también hablaremos, de poder enseñárselo a sus amigos. Por tanto, este para mí es uno de esos libros sorpresa y uno de los libros fantásticos, ¿no? Entonces, te preguntaré lo típico, ¿no? Que se le pregunta a una traductora. ¿Y tú cómo llegas a califátides? Yo, es uno de los pocos libros que ha llegado a mí por vía del editor. Soy normal, a mí me gusta proponer mis lecturas a los editores. Pero este libro tiene una historia preciosa, porque me llegó cuando estaba de vacaciones en Grecia, en verano, y yo acababa de estar en Gotland, la isla donde califatides tiene una casita de campo. Acababa de estar en Gotland. Entonces, empecé a leer y a mí el griego, la lengua griega que usa califatides, me sedujo, me cautivó. La encontraba realmente deliciosa. Entonces, empecé a leer y poco a poco me fui, me fui, pues sí, lo voy a decir, me fui enamorando de ese libro. Y cuando llego al momento de Gotland, pensé, no, este libro es para mí. Yo acababa de estar en Gotland, iba reconociendo los lugares que él iba describiendo. Antes de mi primera estancia en Gotland, nunca había, ni siquiera sabía, la verdad, tengo que confesar mi ignorancia, que había esa isla en el Báltico. Pero claro, me llegué el libro donde hablamos de esto. Exacto, esa isla que además está llena de las ovejas, que la gente que me conoce sabe que son una de mis grandes pasiones. Yo de mayor voy a ser pastora. Entonces, pensaba que yo de mayor iba a ser oveja. No, no, pastora, pastora. Entonces, bueno, ya cuando leí la última frase del libro, entendí que ese libro lo tenía que traducir. Lo volví a empezar desde el principio, no fuera a ser que me hubiera equivocado. Y claro, en cuanto le escribía a Joan que el libro era una maravilla, que me encantaba y que lo quería traducir, pues de regreso de Naxos me puse a traducirlo. Y claro, era una experiencia nueva saber que el autor de aquellas frases, de aquel mundo, de aquel universo tan especial como es el universo de Teo, está alcanzable o por e-mail o por teléfono, digamos. Pedí su correo electrónico y le mandé una carta diciendo, señor Califatides, me llamo Selman Sira, estoy traduciendo su libro. Y así me llegó su teléfono, llámeme cuando usted quiera. Y bueno, empezó ahí una relación muy bonita, yo diría una amistad al principio basada 100% en la traducción del libro, que después fuimos encontrando que teníamos muchas cosas en común, muchas vivencias en común, lo he comentado en distintas ocasiones, como el exilio, como lo que para él es tan importante, esto de tener la familia lejos, de estar en los bautizos de los sobrinos por carta, de saber quién se casa, de saber quién se muere y no estar nunca ahí en esos momentos tan importantes, es algo que me ha pasado a mí también. En fin, ha habido muchas cosas a lo largo del programa, si te apetece podemos hablar de todas esas similitudes biográficas y de sensibilidad que hay entre los dos, lo que ha hecho que se creara un, pues una alianza, primero literaria y después ya de amistad profunda, te puedo casi decir, entre él y yo. Ha sido muy bonito, ha sido realmente una experiencia preciosa. Teo Califatides, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, estoy muy contento de estar aquí. ¿Y este español, de dónde ha salido? No, 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 no hablo español, pero un poco, pero lo leo y comprendo más que puedo hablar. Yo comencé, comencé a estudiar español por el libro, por el libro, por el libro, porque I want to know more about the book and about the sermon and about the translation. That's why I started. Empezaste a aprender español por el libro y por Selma. Y por Selma. To know her better and to understand better the questions she had because during the work we did together, she had a lot of questions. A lot of questions, really a lot of questions. The problem is that all the questions were right and I found myself to have wrong 100%. And I was very much impressed by that because usually the translators translate what they read. They don't really mind about if they really understand what it is saying, what the writer means or if the context is right. And this is not even the editor's mind so much about it, with some exceptions, of course. But Selma is like a hungry dog looking for all the wrong things in a book and she is right, you are 100% right. And I was very much impressed by that. I have noticed that there are translators that effectively translate and translate simply and plainly what they read. And then then there are those translators who are hambrienters. Selma is like a dog hungry, he said it in a bit of a bit, in a bit of a bit of a bit, in a bit of a bit of a bit. Selma wants to know the context, wants to ask questions about what there is, what there is, what there is, to get to a translation as possible as possible as possible as possible as possible as possible as possible. Selma, this is what he said, Teo, when you have had to do the translation, I don't know if there are many authors, not those that you have translated, but in general, if there are many authors that have this relationship with their translators as estrech as is the case between you. No lo sé, porque te digo que mi experiencia en ese sentido es muy, muy, muy chiquita, ¿no? No, lo que Teo comentaba es que el ojo con el que yo leí el libro iba detectando errores en el libro, errores que él no había detectado, digamos, alguna contradicción, alguna cosa. Entonces yo le decía a Teo, aquí has dicho, en la página 17, dices, por decir algo, ¿eh? Dices esto y en la página 42 dices lo contrario. Y entonces él se ponía, digamos, a decir, Dios mío, tenía que haberlo visto antes, no sé qué. Entonces estuvimos retrabajando juntos el libro. Lo mismo pasó con Madres e Hijos, a tal punto que él considera que esta nueva, ajá, está al revés, ahora, que esta traducción, digamos, al español, es la traducción, por llamarlo de alguna manera, en la cual hay que basarse, porque él ha releído, de hecho, con Madres e Hijos, Teo, por ejemplo, con Madres e Hijos, yo le decía, Teo, aquí no acabo de entender. A mí me parece que esto tal, esto está en contradicción, o el público no va a entender esto tal. Entonces me decía, aguanta. Y reescribía la página. Y entonces yo tenía que escribir una nueva página que no existe, ni en sueco, ni en griego, existe para ese libro, porque él en ese momento iba recreando su libro para la traductora, que es como un perro hambriento que va pescándolo todo, porque yo doy cuenta de lo que estoy escribiendo. No quiero decir, yo soy responsable de la traducción. El lector en castellano no va a decir, ah, es un error de la edición griega. Va a decir, pero esta traductora que poco se fija. A ver, aquí dice una cosa y aquí dice la otra. Y esas son las cosas que yo iba pescando en los libros, y que realmente además, porque Teo es una persona muy humilde, muy abierta a que había un error, hay que corregirlo, y no decir, ah, no, está bien. Al contrario, él está siempre abierto a enmendar los posibles errores, o las erratas, porque las hay en todos los libros. Y eso creó también entre nosotros una unión muy particular, porque los dos estábamos trabajando para que el libro en español saliera lo mejor posible. Esto, de todas maneras, escuchándose a los dos ahora con lo que contáis, pienso, Selma, en vez de traductora, ha acabado haciendo prácticamente de editora, ¿no? En algunos casos, sí, sí. Y Teo ha hecho que, como escritor, lo que siempre se dice de los escritores, que llevan el libro al editor y el editor le dice, cámbiame esto, cámbiame esto, y el autor dice, de ninguna de las maneras yo tengo la razón absoluta. Lo decía Teo esto, ¿no? La muda de papel, la muda de roles entre un traductor y un publicador, porque él está haciendo lo mejor para tu libro, y tu muda de roles, como un escritor que no acepta, no acepta, el publicador cambia algo sobre tu libro, ¿no? There is a change of roles, and I think it's born from the way you want to do the better for the book. That's right, that's right. And I think that it is a general belief that, for me, that there is no book that cannot be better than it is. And the moment that Selma did not have questions, then I was worried because I thought something is wrong. Because, you see, I have an extensive experience of writing. I have written more than 30 novels. This does not mean that I don't make or commit mistakes. You forget, you don't remember when the hero X was born, or when he died. You remember the wrong dates. You write down the wrong dates. You exchange the names. In one page the hero is called X, and in the next page it's called E. And all these things happens. And as you said before, and I have said that to Selma too, usually this is the work of an editor. The translator should not have to do this work. But when this work is not done by the editor, then it is a joy that you have a translator that undertake that work and correct the writer and the editor at the same time to the benefit of the reader. And more than that, to the benefit of the book. So for me it was an excellent experience. I have been translated in several languages, in German, English, Italian, Czech, whatever. But I have never had any contact with the translators. Efectivamente, you are confirming this. You have worked as a translator more as a translator than as a translator. You have done both work at the same time and there are few translators that do that. Kira says that this is fine because we can also do translation simultaneously cooperative. Kira says that he thinks that there is no text that cannot be improved. There is a reason for... It is a cooperative experience in the sense of Selma. Selma, I wanted to ask you, one day you told me, that, for some reason, all the books that I traduzco, all the books that I traduzco, acaban siendo books not autobiographical books, but that they reflect a lot the personality of the author. It is to say, when the author is much more present in that book. Theo writes in Swedish, then I will ask you about it. But the two books that you have traduced, and the third books, are written in griego. No, no, no. Solamente en griego se escribió solamente Otra Vida por Vivir. Otra Vida por Vivir. Theo tiene... Theo Boron, Emiliso, Post-Dulevich, Post-Metafrasis. That's right. Theo tiene un sistema de trabajo. Hace cuenta que escribió Madres e Hijos en sueco. Escribió en sueco la novela tal cual. La terminó de escribir. La publicó. Tuvo éxito, tuvo premios, tuvo no sé qué. Se asienta esa novela en el interior de Theo. Y de pronto Theo dice, la voy a escribir, no la voy a traducir, la voy a escribir en sueco. Y entonces, ay, perdón, en griego. Y entonces, escribe el mismo texto, pero ya pensando en un lector griego. Quiero decir, qué cosas que explica para los suecos que no tiene necesidad de explicar para los griegos, hace la versión griega de su libro sueco. A mí me llega, digamos, esa versión que él, hay muchas diferencias. Yo vi las diferencias en otra vida por vivir. Él me mandó el libro en inglés. El libro en inglés se había traducido, Otra Vida por Vivir se había traducido del sueco. Yo tenía el griego, tenía el inglés. Sueco, no sé decir ni buenos días, pero el griego y el inglés. Entonces yo lo llamaba y le decía, Theo, aquí no me concuerda el griego con el inglés. Y Theo me decía, porque es traducción del sueco. O sea, son dos libros aparte. Son el mismo libro pero no son el mismo libro. Son dos libros escritos en momentos distintos con una misma temática, con una misma preocupación, pero para públicos diversos. Entonces, cuando hicimos Otra Vida por Vivir, yo le decía, yo creo que aquí hay que explicarle al público porque el público no sabe por decir algo, no me acuerdo en este momento, quién es Manus Hatsidakis por decir algo, o Karolos Kuhn. Entonces, si él para el griego pone únicamente Karolos Kuhn y es un referente para el mundo griego, para nosotros no lo es. Entonces, él añadía ahí una explicación brevísima, el director de teatro, del teatro de arte, yo que sé, cualquier cosa, que situara a mi lector, al lector en español, en quién es ese personaje. Y así trabajamos. Quiero decir que es constante porque claro, él habla de él, le habla al griego, al lector griego, con una cantidad de nombres, de conceptos, de cosas que para los griegos son como si nosotros decimos aquí la paella. A nadie le tienes que explicar lo que es una paella. pero a lo mejor si traduces la paella al japonés tendrás que explicarle al japonés qué es una paella. Y en vez de poner nota a pie de página, lo que hicimos con Teo a lo largo de las dos novelas fue añadir en el tejido del texto la explicación que quedara lisita, que no quedara como un bache o como una piedra en la que te tropiezas, que quedara lisita en el tejido del texto, pero comprensible para ti, lector, en español. Ese es un poco el trabajo. Sí, eso es cierto. Cuando escribo mis libros en estos dos diferentes lenguas, siempre me creo del libro. I have always the reader before my eyes and when I write in Swedish then I have to make Swedish references or Swedish jokes, which is one of the most difficult parts or the Swedish weather or the Swedish way of life I have written in one book in some book I don't remember which one even about the Swedish death and the Greek death there are two different ways to die in Sweden the death is silent in Greece the death is huge cries to the God or to the skies or to other people all these things must be in the book when I rewrite it in the one or the other language usually I do rewrite the books in Greek not the other way around except but that's why the books must be different and personally I don't I don't have any problem with that because when you write you don't think of the possible translations of the book in another language or other languages as it is the case actually but you think about about the reader in Greek or in Greece or the reader in Sweden then if some new readers come then well you must somehow find a way to communicate the sense of the book to this to this news people and that's what is 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 very good with 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 the possibility that Selma and I we have we have the possibility to work together I can have even if I have written the wrong meaning or the wrong sentence then I can always explain what I really mean and she can put it down and that may exceed both the Swedish edition and the Greek edition in this sense in this collaboration one can say that creates at the same time a third book one in Greek one in Swedish and one in Spanish and it won't help me if I have a translator like that more well that would be a problem Teo 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 está explicando que cuando escribe está pensando sobre todo en el lector y que efectivamente cuando uno escribe en sueco por ejemplo ha puesto un ejemplo muy concreto que es el maestro algún día tendríamos que hablar de esto que es que el tema del chiste o de la broma a mí en la librería siempre vienen y me díganme un libro que me haga reír que es muy difícil porque claro los humores son diferentes si ya son muy diferentes individualmente entre culturas también es diferente entonces Teo estaba contando ahora hay que traducir todo eso pero traducirlo para que el lector final de donde sea pues lo pueda entender y pueda y pueda interpretar bien esa broma de acuerdo de acuerdo con su cultura y y y estaba y reprendía también esto de la idea de este trabajo autor-traductor ¿no? en este caso autor-traductor ¿no? no sé si hay muchas parejas como vosotros en este sentido de estas parejas profesionales de decir oiga yo tengo un traductor para cada idioma ¿no? y entonces mis libros varían en función del traductor que tengo porque el traductor me hace también de editor y mejora el libro no creo que haya muchas parejas así ¿no? no, no, no no, no no, no 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 y eso es por eso que intento aprender algunos españoles también para que la colaboración sea más cerca y y y y y es 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 muy 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 experiencia para un writer para realmente ver cómo lo que es es entendido por otros otros especialmente si otros son qualified translators en este caso Selma lo que realmente el reader understands y no es muy often que tengas esa experiencia porque you publish a book, you get your reviews de la newspapers, they say it's good or it's bad pero no, realmente you don't really have any understanding of what they have understood of your book. This is this is this is my main question and because I very often have written autobiographical books then my person is in my books I have written other books as well but this is not the same thing but in my autobiographical books where I put out my name then it's much much more important to be understood in the same in the right way and when you find the translator as Selma she can do that it's a blessing of course it is tiring it takes time and it takes hours to discuss one simple question but it's worth it and I think that one of the reasons that the books are doing so well in Spain both books as I understand go very well are the translations thanks Teo dice Teo que si funcionan los libros en español es por la traducción dejadme de decir que con lo que estamos viendo hoy que es una manera de trabajar poco común no no en general no se trabaja así nunca Selma tú ya sabes que hay muchos traductores y traductoras que trabajan con encargos que me tienes que traducir este libro para de aquí dos meses aquí tienes 900 páginas si 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 aquí te las compongas es decir ahí es donde para que la gente lo vea porque dicen bueno esto se están hablando pero esto es postureo esto no es verdad no vamos a ver unas cosas que tengo por aquí que ya veréis las jornadas de trabajo que tienen estos dos jornadas de trabajo durísimas jornadas de trabajo ahí lo tienes no esa es Gunila no esta aquí 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 sí aquí les explico explico al público que nos esté siguiendo esta foto está tomada en Gotland en enero del año pasado justamente probablemente hace un año como hoy que fui a la casa de Teo que está en una población que se llama bueno lo voy a decir en español Faro Sun se escribe estuvimos trabajando toda la mañana en la casita salimos a dar una vuelta me llevó Teo a ver unas piedras de estas maravillosas que hay en la isla y regresamos a trabajar hasta entrada toda la noche entonces entonces hacíamos el año pasado hacíamos así o iba yo una vez a la semana al pueblo de Teo ese es dentro de su casita el día que nos conocimos o venía Teo a la casa de traductores a Bisby y se quedaba conmigo todo el día me invitaba a comer algún restaurancillo por ahí y seguíamos trabajando toda la tarde esa es verdad estos son los encuentros mira esa es otra en Gotland también esos son los encuentros que hemos tenido presenciales pero nos vemos ¿qué quieres? dos veces a la semana por Skype o por teléfono o por WhatsApp con las preguntas yo voy haciendo ahí es en su casa en este es el interior de la casa cuya portada digo que la casa que está en la portada esta casita ahí en la foto anterior estábamos dentro de la casita y eso ya es otra cosa y esa es la casa grande la casa grande que se abre los veranos que si quieres les cuento cómo es que hice esa foto porque esa foto es de un año que Teo no estaba en Gotland estaba yo en la casa de traductores me fui con un traductor letón y mi amiga Karen Rainey que estaba en la casa de traductores conmigo a buscar la casa de Teo y con el teléfono en mano WhatsApp vía WhatsApp desde Estocolmo Teo nos iba diciendo había una tormenta de nieve que para cuando llegamos a la casa paró pero mientras íbamos manejando a la tormenta de nieve y Teo nos decía no es la siguiente vuelta a la derecha dábamos la vuelta a la derecha cinco kilómetros exactos cinco kilómetros exactos ahora otra vez a la derecha y yo le iba mandando fotos Teo es esta casa no es dos casas más allá Teo es esta casa no es una casa hasta que encontramos esta casa la casa blanca es su casa de verano donde cuando viene toda la familia y la casa chiquita el estudio es la foto que finalmente quedó para portada de otra vida por vivir fue muy bonita experiencia esta también la del viaje en busca de la morada de Teo esto es Selma Selma no es mi casita es mi castillo perdón Teo perdón si tienes razón tienes razón oye dejadme decir una cosa porque vosotros claro vosotros tenéis esta colaboración yo tengo que pagarle unas cervezas a Kira que está haciendo también traducción simultánea cuando Teo habla en inglés que es mucho mejor que la mía que yo hago no la podemos oír no podemos oír a Kira no no porque no sé cómo hacerlo ahora mismo pero te digo una cosa esta colaboración vosotros hacéis esta colaboración yo hago esta colaboración con Kira Kira tienes pagadas unas cervezas por todo lo que estás haciendo y estoy encantado de la vida y entonces os voy a hacer una pregunta acerca de esto porque la gente puede haber dicho hombre ahora por qué nos enseñan unas fotos estos de cuando se pasean por Gotland y de esto y tal fotos de turismo y tal os voy a hacer la pregunta a los dos a los dos ¿cuán importante es que Selma haya vivido los paisajes de Teo para hacer la traducción? ¿Cuál importante es Selma has been entendido selma 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 sabe la 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 respuesta la respuesta la respuesta Sí, para mí, fue bien, pero no pensé, nunca pensé que era importante, pero fue importante para Selma y ayudó a ella, no sé cómo, pero creo que ella ayudó a ella. Fue importante conocer, fue importante trabajar juntos, fue muy importante, pero pudimos trabajar en otros lugares también, pero ver mi lugar y ver mi almacenamiento y conocer a mi esposa, no sé cuánto es importante, solo Selma sabe eso, no yo. Voy a hablar Teo, tengo que contarle al público que la primera vez que estuve en el castillo de Teo, este que acaban de ver en la foto, que estaba traduciendo Madres e Hijos, y en Madres e Hijos, para quienes lo hayan leído, ya saben la importancia que tiene la comida de la mamá, que la mamá incluso bailaba delante de la olla, ¿no?, para que le saliera bien la comida. Entonces, Teo tuvo la generosidad de cocinar para mí la comida que hacía la mamá, para que yo probara los platos, cómo se los hacía su mamá. Y no solo eso, bailó para mí delante de la olla, para que yo entendiera exactamente qué tenía que ser esto. Entonces, estas cosas que pueden parecer no importantes, a mí me dan soltura. Y en el momento de escribir, me dan soltura, probar los platos de la mamá con la sazón de la mamá, en fin, que lo fuimos haciendo además, cada vez que yo lo visitaba, me preparaba algún plato de la comida de la mamá. Me enseñó fotografías, vi el cuaderno de su padre, entré, finalmente entré, no me quedé en la puerta de ese universo, entré a formar parte del universo. Conocer a Gunila, por ejemplo, a la mujer de Teo, fue una aventura, porque el nombre Gunila lo había yo escrito en la computadora 600 veces. Pero Gunila es como Gotland, eran nombres que, hasta que no los vives, hasta que no platiqué con Gunila, me llevaron Teo y Gunila a comer a un restaurancito en la isla de Bergman. Gunila es, bueno, es pilas, tremenda, va, viene, habla con todo el mundo, tiene que ver con todo el mundo, no se cansan nunca. Entonces entendí la personalidad de Gunila y lo que Teo escribe sobre ella y la relación que hay y que él describe. Para mí fue muy importante, no es Gunila un nombre que se compone de tal número de letras, es una personalidad, es una relación entre ellos que yo vi, viví, sentí. Es una cosa que ahora, de la que ahora puedo hablar, puedo traducir con mayor soltura. Lo mismo el cuaderno de su padre, del que tanto hablé. Mira, Javi, se me salían las lágrimas cuando vi el cuaderno del padre. Haberlo traducido, haberlo traducido, haberlo traducido. Además, el cuaderno del padre me llevaba a Turquía, a las ovejas, a la escuela unitaria, al departamento del profesor, del maestro. Y de pronto verlo escrito del puño y letra del padre fue terriblemente emocionante, ¿no? Me sentí parte de la familia y como parte de la familia puedo traducir con mucho mayor soltura un libro biográfico. ¿Sí me entiende? Se entiende perfectamente. Teo también te entiende. Antes decían por aquí, hombre, es que Teo, a su edad, está estudiando otro idioma. Fice admiración, un aplauso. Y yo pienso, el día que me jubile, aprenderé más idiomas. Tendré más tiempo para aprenderlos. Y ahora intento aprenderlos a través de estas conversaciones, ¿no? Pero yo quería preguntarte, Teo, a ver si me entiendes bien la pregunta, te la diré en español. ¿Qué diferencia hay entre el Teo que vive en sueco y el Teo que vive en griego? En otra vida, por vivir, se apunta, ¿no? Sí. Pero el planteamiento del mundo, la lengua, al final acaba también cambiando, ¿no? Las perspectivas del mundo. Sí, sí. En Grecia estoy una otra persona. Mi voz es diferente. Mi gestión es diferente. Mi forma de pensar es diferente. Mi reacciones a las cosas que me suceden en griezo son diferentes de las reacciones aquí en Suecia. Es importante, sino que es también fascinar y muy, muy bien. Y también es muy, muy divertido. Para vivir así, o sentir así. O sentir así. it's wrong to think that you can change countries as if nothing happens a lot of things happen a lot of things happen outside your personality but most of them inside your personality and there are words in Greek the equivalent of which I cannot find in Swedish and the opposite the other way around sometimes when I'm in Greece it happens to me that I say something Swedish because I think that this is the right way to say it although I'm in Greece and it happens the same thing when I'm in Sweden I say it in Greek because it feels that there is only one right way for me to put it but in that language so it's out of the question I am a different person not entirely of course but I am a different person in living in one country or the other and I think that every foreigner would agree with me if they thought if they thought twice but not for the not for some people think that it is very very easy to change a country and we are all together a family modern world western world Spain Greece Mexico whatever but it's not like that it's not like that there are subtle differences between the countries that you feel only if you know enough the language and only if you have been there for some time for example as I said before the difference between the expression of sorrow in Greece is loud everybody is crying and they are shouting and protesting for the injustice that their father died or something but in Sweden it's quite silent nobody says anything they are silent and it is the same human sorrow but it is different in its expression very very different in its expression that Greeks cry does not mean that they feel more the Swedish silence can be the same thing can be very much more feeling in that too but they don't say it it's another culture they are other people and when I write my books in these different languages all this happened in the books too I remember one distinct occasion when I was present when my father's bones were taken out from his grave and then I started trembling all of a sudden somebody asked me what's wrong with you and I said nothing is wrong with me I just understand what grave really means I just saw it but I saw it in Greece not in Sweden I had to go to Greece to understand the Swedish word grave and its importance its special dignity this me has liked the comparison that has done with the expression of pain in Greece is more mediterranean in case in Sweden the expression of pain is silence and this is when one lives in another or another or one or another are different people are the same person and the language ends playing this role I will do one thing that is that who wants to create a more accurate in the chat is doing a phenomenal I say for who want to go to end in the final have 50 minutes if you want to ask questions in chat to translate to do can do in the language that you want to do and we will translate as 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 do do the third is the same line Yes I have several lines in his literature his universe is composed of different lines of writing Yo, la que más me gusta, con la que más me identifico, son con sus libros autobiográficos, donde él está completo, íntegro, en cuerpo y alma, sobre todo en alma. Es una escritura en la que él, digamos, se desnuda. Ya lo comentamos la otra vez, no es una escritura en donde haya fuegos artificiales y haya efectos especiales. No, es una escritura sencilla, humana, ese humanismo de Eteo, que es lo que a mí me sedujo desde la primera lectura de Otra Vida por Vivir. El tercer libro que va a salir, si todo va bien, para San Jordi o por ahí de la primavera, es un libro que sigue la misma línea en el que se repiten los personajes, los personajes. Un poco como Marina Zvetáeva, cuyos personajes son su familia, digamos, ¿no? Su madre, su padre, su hermano, su medio hermano, sus amores de juventud, sus estudios de arte dramático, etcétera, etcétera. Pero cierra un ciclo. Quiero decir, un libro termina donde el otro empieza. De los tres libros que circularán en traducción mía en castellano, se complementan unos a otros. Para mí ha sido muy interesante ver una misma escena, pero relatada no desde aquí, sino desde aquí. La misma escena, ¿eh? Pero cambia, porque él la está viendo desde aquí o la está viendo desde aquí. Los mismos personajes, su hermano Stelios, que es un personaje por el cual yo siento especial cariño. En fin, que me ha gustado mucho ir armando ese mosaico, ese rompecabezas que crea Teo en sus libros de estos autobiográficos, para que al final el lector tenga una idea cabal de lo que él está diciendo. Conozca a la mamá, por ejemplo, la mamá a quien está dedicado el segundo libro que yo tradujé íntegramente. Aquí aparece distinta. Él la va a ver también, pero ya es una señora en otro momento de su vida, con otras preocupaciones en la cabeza. Pero sigue siendo la misma, con el mismo sentido del humor, con el mismo amor por sus hijos, pero a la vez distinta, a la vez con otra luz. Entonces eso para mí ha sido muy bonito, muy, muy bonito. Y un reto también, como traductora, poder dar esa nueva luz a estos personajes, a estos mismos personajes de los otros dos libros. María Belén Teo pregunta, dice, yo tengo una pregunta. Yo creo que está planteada, antes has dado la respuesta, ¿no? The answer, you have made it, but ¿cómo lidiar con la confusión de ser migrante y el choque entre dos lenguas? Es decir, ¿cómo lidiar con la confusión de ser migrante y el choque entre dos lenguas? Es decir, ¿cómo lidiar con la confusión? Es decir, ¿cómo lidiar con la confusión en su Sixth Minuma? Es decir, ¿cuál es la sensación de ser migrante y acuerdas del lenguaje? El choque entre dos lenguas. Unos unos tiempos que tiene que ser mejor en la otra, que tiene que tener al menos su energía, porque el tipo de acuerdas de ser migrante y al menos una nueva lenguase. Sebe que ni un momento, este tiene que sentirme en la nueva lengua. ¿Cómo lidiar con la confusión? the pronunciation or some small things, differences of the prepositions here and there or the timing there are a lot of differences and you can never master all of this I live my daily life with a Swedish wife and Swedish children and grandchildren and still my my own family sometimes correct me because I pronounce things the wrong way and you always are reminded of the fact that you are not an indigenous sorry but but you are a foreigner in Greece I have that sense also to to tell the truth but it is because I was born in a small village and then my family moved to Athens and that was my very first and probably most painful emigration because for a child of eight years old to leave the safety of the village and of the grandfather and grandmother and come to Athens to a new school with the wrong accent with the wrong dialect with the wrong clothes and all all the differences it was it was much more painful than it was my actual emigration to Sweden I was completely lost the first years in Athens so it I my 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 solution to this problem has always been one and the same the language I always found my resort to languages and 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 if 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 you master a language and and I try to learn as good Greek as I could and I try to learn as good Swedish as I can then you can through the literature through through your writing you can probably give a face to this to this being a foreigner and it is the only defense you have to express it to put it down in words you have no other and 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 here in Sweden I always they ask me you you feel Swedish or you feel Greek how could I feel Swedish I'm not a Swedish person I'm a Greek person but I have tried to learn the Swedish language so that I can defend my being a Greek in Sweden I can explain it I can stand for it yes I'm a Greek but I speak your language as well as you do and in many cases better than you do so this is my only defense this is my only strategy it is it is the language knowing the language in depth so that you can express your uncertainty it is it is very puente this that you said de la comparación con el mar abierto the sea the ocean to swim in the ocean it is very pleasant it is very placentero but it is very difficult and it is very tired it is very so that you to think de manejarlo y también esta imagen que has dado llego a Suecia aprendo el sueco tengo una familia en Suecia y son mi propia mujer y mis propios hijos que me corrigen cosas de pronunciación al final la patria la patria esto que siempre dicen de la patria como decías tú, acaba siendo el lenguaje de todas maneras no recuerdo si en Otra Vida por Vivir por aquí decía Alicia Alicia dice en el libro, ahora no recuerdo si en Otra Vida por Vivir o en Madres o Hijos dices mi madre es mi patria cuando la perdiera perdería mi patria pregunta Alicia ¿qué cambió en tu vida esta pérdida? ¿perdiste la patria? Sí sí, sí, sí sí, sí sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí sí, 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 sí sí, 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 sí lo 한번 datas antes Etienne mi madre me wa creyendo siempre me hapus dePPo el painting que el pequeño talento que yo he tenido ha tenido el culpa de mi padre y el emotion de mi padre tengo el sentido de 到底 duty and things like that but but the belief that I can write, I got it from my mother, she was an excellent narrator and although she was uneducated but she had so huge fantasy and huge vocabulary and she could narrate histories, she had only one problem we never could hear the end of the story because she started laughing before he came to the end and then we started laughing with her without knowing the point but anyway and after that I thought after she died I thought I would never be able to write again but then something nice happened to me if you permit I will tell about it because I was talking here in the Swedish library about the same things and I said then I have that feeling that I will never write after my mother's death and one long old lady waited for me after the lecture and then she came forward to me and whispered to my ear I think that your mother would like you to go on writing and then I went home and started writing again it was it was a reader it was a reader that told me I think that your mother would like you to write to go on writing has dicho dice que te lo hacía así Kira que lo has resumido muy bien dice cuando te hablan de la lengua y todo esto y de la patria y tal dice yo soy un griego que habla sueco que es la expresión más sencilla para explicar todo esto tan grande y lo que explicabas ahora de tu madre y de este lector que te decía al final de una presentación de una actividad en una librería sueca que te dijo aquí en un susurro creo que a tu madre le gustaría que continuaras escribiendo y por eso has continuado escribiendo Selma yo creo que vamos a ir dejándolo porque ya porque Teo también tiene que irse yo creo que en Suecia en Suecia ya habéis cenado ¿verdad? Teo Teo ¿qué haces ahora todo el hipno? ¿es que haces? Bebe bebe en otro mes sí ya comió sí sí ya comió ya comió ya ya he bebido mi café ya todo ya todo bueno oye yo voy a yo voy a terminar con la pregunta básica de todo esto es la pregunta por la que yo quería que hoy estuviera aquí Teo Teo Califatides Selma tú has estado ahí en Gotland has estado en su casa has estado con él has estado con Gunila ¿an solucionado el problema del periódico por la mañana? ¿teo? ¿qué tal vez? Teo ¿teó? ¿tú lo capaces? ¿no? Es un problema eterno, dice. Eso no lo ha solucionado. Pero, 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 we share it nowadays, we share it. She gets the half she was and I get the half of the newspaper, the other half of the newspaper. No, it's not a big problem any longer anyway. But no, I think very often of our times that do not really estimate long relationships. Everybody is talking about the great love of their life. The problem with the great love of your life is, as my mother, among others, told me, and my grandmother, is that you have to live it. You cannot have a great love unless you leave it. And to leave it, it takes time. And this is what we constantly forget. Quiria también ha traducido, dice, no, ya no es un problema. Ya hemos solucionado esto. No, 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 será un problema eterno, pero, 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 pero se soluciona. Y ahora, y ahora decía lo que decía su abuela, si lo he entendido bien, ¿no? Que decía que el problema no es, el problema no es que la vida sea muy larga. El problema es que hay que vivirla, ¿no? Y para vivirla se necesita tiempo. El tiempo es lo que te dan y lo que tienes que aprovechar. Yo creo que esta tarde hemos aprovechado muy bien el tiempo. Conversando con Teo Califatides, con Selma Oncira. Yo recomiendo a todo el mundo Otra vida por vivir. Recomiendo a todo el mundo Madres e hijos. Los dos libros traducidos por Selma. Estamos esperando ya en capilla el tercero, que llegará, esperemos, en abril. Y quiero agradecerle a Teo Califatides que hoy nos haya acompañado. Para mí ha sido un placer poder conducir la conversación. Que ha sido ardua por el uso de diferentes lenguas. Pero que nos ha brindado momentos maravillosos. Creo que la gente está bastante contenta. Al menos no se han ido. Selma, Teo han estado aquí todo el rato. Han habido comentarios. Y todo esto va a quedar grabado para que la gente pueda verlo con más tranquilidad. Yo quiero agradecerle sobre todo también a Kira. Que voluntariamente y sin que lo hayamos pedido. Teo ha hecho traducción simultánea de lo que ha ido diciendo Teo en inglés en el chat. Rubí dice, gracias Teo por dar voz a los inmigrantes en un momento donde hay tantas injusticias y desigualdades sociales. Y por tanto, lo dejaremos aquí. Vamos a despedir cariñosamente a Teo. Os voy a pedir una cosa. que es que si podéis tener una conversación en griego sobre lo que queráis. Yo iría haciendo la traducción simultánea encima. Teo, pero es Catala. Viste en el rotis y en el melísimo. Pero sí que gusta el inica. Veo, veo. Ya rota. Dice que han estado muy contentos aquí. Que compréis libros si la no legeu. Y dice que está muy contento que el Barça haya llegado a la final de la Supercopa España. Y ahora Selma está diciendo que le invite más allí a Gotland. porque ahí se está muy bien. Y que le baile delante de alguna olla más. Porque el último baile también lo gusta mucho. Dice que de acuerdo, pero siempre y cuando le reserve el periódico de Gunila por la mañana a él primero. Dale, bueno. Que a El Mayateo les ha encantado la conversación, que dicen que a partir de mañana todas sus conversaciones sobre el próximo libro de la traducción y tal las van a transmitir a través de YouTube y de Facebook. muy bien muy bien bueno teo muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos veremos, nos veremos, nos veremos? you see it's a problem if you speak these different languages it take some time to come down to Spanish it goes through Greek Swedish Latin English French Italian and then down to Spanish Porque es la lengua más tarde. Es mi lengua más tarde. En cualquier modo, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Teo. Ha sido un auténtico placer. Nos vemos. Ahora, cuando se levanta la pandemia, te viene. Nos vemos, Selma. Nos vemos. Chao. Pablo se hace paro, Teo. Páreme, páreme. Adiós. Bueno, Selma, que nos vamos, pero claro, no nos podemos ir sin explicar esto, ¿no? Porque tendríamos que explicar esto porque aquí la gente tiene que saberlo, ¿no? Esta es la primera conversación de un ciclo que nos hemos inventado con Selma. Y un ciclo que además, digamos que la gracia es que lo pedisteis vosotros. Los que estáis ahí en el otro lado y nos pedisteis, oye, estas conversaciones con Selma, que me gusta mucho cómo habla Selma, etc. Pues esto es lo que vamos a hacer ahora, que es hablar con Selma una vez al mes sobre los autores y las autoras que ha traducido durante todos estos años. Hoy hemos tenido la excepción, básicamente, porque Teo Califatides es el único autor vivo que Selma ha traducido. Y entonces hemos podido contar con él. Los otros días va a ser más complicado, pero Selma siempre tiene alguna sorpresa. ¿Cómo que va a ser más complicado? ¿Por qué va a ser más complicado? Va a ser más complicado porque no vamos a tener invitado. Ah, siempre tendremos alguna, exacto, una sorpresa. Por eso digo que Selma siempre tiene alguna cosa ahí, algunas en la manga, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es, a ver si se puede, aquí está. ¿Se ve Selma? Sí. Muy bien. Pues este es el programa. El próximo 11 de febrero volveremos a Grecia para hablar de Yanni Ritsos y de sus monólogos. El 11 de marzo hay novedad. ¿Qué novedad hay? ¿Quieres que yo lo diga? Sí, claro. El 11 de marzo sale una nueva traducción que he hecho de Marina Tziotaeva que acompañará a mi amadísimo libro Mi Madre y la Música. En este caso el libro se llama Mi Padre y su Museo. Ya lo hablaremos ese día, las dos influencias de Tziotaeva, la influencia de la madre y el padre que fue el fundador del Museo de Artes Plásticas de Moscú, hoy Museo Pushkin. Y saldrá a finales de febrero, entonces para darles tiempo a ustedes de que lo lean y lo podamos comentar, hemos puesto la charla en marzo para volver a celebrar a Marina. El 8 de abril comentaremos Zorba el griego y Cristo de nuevo graficado de Nikos Kazantzakis, el 13 de mayo María Yordanidu, que creo que también hay algo por ahí que asoma, y el 10 de junio las cartas del verano de 1926 entre Pasternak, Svetayeva y Rilke. Este es el programa que tendremos, será todo a través de YouTube y a través de Facebook Live, será gratuito. Ya sabéis que siempre agradecemos que compréis los libros en librerías de proximidad. Si es el Knowledge You, pues mira, mejor para nosotros, pero que sobre todo los compréis en librerías de proximidad, que son las que tenéis justo al lado de casa o muy cerca de casa o en el pueblo de al lado, si es que no tenéis librería en el pueblo. Bueno, Selma, que de nada, que muchas gracias, como siempre. Hombre, a ti, a ti, Javi, muchas gracias. Ha sido un placer. Esto es tremendo, esto que hacéis con Teo es tremendo. ¿Por qué? Porque yo no tenía, no tengo constancia de que la gente haga eso, ¿no? Bueno, es un tándem espectacular. Nos entendemos bien, la verdad es que nos entendemos bien. ¿Quién nos entiende bien con Selma? ¿Quién nos entiende bien con Teo? Más bien, digamos. También, también. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Javi, muchas gracias por esta primera conversación. Y ya nos veremos. Y nos vemos. Nos vemos dentro de un mes y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. A todas ellas. Ha sido fantástico. Y ya te digo que ha habido muchísima gente, muchísima gente. Nos vemos, Selma. Nos vemos. Chao, Javi. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video